Muy buenas, bienvenidos a un nuevo directo de Skyrim. Vale, hace mucho tiempo que no jugamos a Skyrim. Después de completar las semanas a Duskfall, vamos a continuar la historia. Misiones aparte de la historia principal. El lobo está petrificado, ¿no? Está un poco tieso. Bueno, vamos a ver, vamos a iniciar la misión de la Estrella Negra, Aráneas, hacer de esa de Azura. Dice que mi destino es encontrar un elfo que puede convertir la estrella más brillante en oscura como la noche. Creo que está en Ibernalia, ¿vale? En efecto, hubo otros antes, pero las visiones de Azura pusieron a prueba su fe. Se marcharon uno a uno, temerosos de conocer su propio futuro. Pero yo me niego a abandonar la capilla. Estas visiones son una bendición. Azura me advierte de las tragedias, guerras y muerte antes de que ocurran. No pienso renunciar a su guía. Vale. Primero, hacernos con todo el sistema de controles y demás. Porque si no sé si os pasa a vosotros, pero después de un buen tiempo sin tocarlo. Encuentra el nuevo Ibernalia. Vale, vamos a Ibernalia directamente. Aquí no nos marca nada. No. No. Espera. A la local. Aquí tenemos que ir preguntando y saber dónde está. Y de momento solo tengo la casa de... Del centro, ¿eh? La capital, de alguna manera. De mi mirada, de mi mirada, de mi mirada. Sí, hostia, tengo mala cara. Sí, de mi mirada, ¿no? No, pues. Sé que Ibernalia no parece gran cosa, pero tiene una historia muy rica. En otro tiempo, Ibernalia fue la capital de Skyrim. No hay barco. Seguimos siendo vampiros. No nos quitamos la maldición esta, ¿no? Si nos lo quitamos, iría de lujo. Después de matar a un padre de Serana. Ay, no. Vamos a robar, ¿qué dices? Espérate. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estoy metiendo ahí como Pedro por su casa ahí a besar a esta gente. ¿Quién encontramos el elfo este? Casa comunal del Yard. Había mandado una visión al Yard, ¿no? Ya había completado el matrón gigante y nervioso. Que los dioses de Wab... Me da igual cuántos colegios construyan o cuántos se trague el mar. En mi corte hay sitio para un nuevo Zayn. Es principalmente un título honorario, pero tiene algunas ventajas que podrían resultarte útiles. Sin embargo, solo concedo ese título a alguien que sea conocido en toda mi comarca. Ayuda a mi gente y te nombraré Zayn. Buena suerte. Vale. Hasta la próxima. Ayuda a la gente y Bernalía 2 de 3. ¿Qué tal? Eh, sin sangre. ¿Qué tal? El mapa de la avanza de la guerra. Sin sangre. Ay, sí. El chistero sigue en la posada. No me puedo creer que Dabur le permitas quedarse. El chistero en la posada. Busca la posada. ¿El hogar helado? Sí. No, 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 en el colegio van, dale. Pero quizás Nelakar sepa algo. Es un veterano del colegio, pero tiene una habitación aquí. Pero en el colegio queda poca gente después de hacer la misión de aquí. Toma, echa un vistazo a esto. Han estado aquí algunos de los hombres del Jarl y han dejado esta carta de recompensa. ¿Eh? ¿Sí? Dicen que Fallion de Mortal ha estudiado a los vampiros, los Trauger y demás no muertos. De acuerdo. Ahora vamos Fallion. Ya está bien. Mi época del colegio. ¿Quién te envía? ¿El colegio? ¿El Jarl? Acordamos que no habría más preguntas. No, no voy a pagar nada. ¿Colaboras con los de Aedra? Bien. Ahora cuéntame el de la doncella argoniana y el varón sensual. Cálmate. Te lo compré todo. ¿Qué sabes de las gemas de alma? Así es. Solo que la gema siempre está consumida. Son frágiles, excepto una. La estrella de Azura. Un artefacto daédrico que permite que cualquier alma lo atraviese. Algunos queríamos averiguar cómo. Por aquel entonces trabajaba con Malin Baren. Si supiéramos lo que planeaba en realidad. Malin quería alterar la estrella. Estaba moribundo, enfermo. Pensó que podría conservar su alma en el interior y hacerse inmortal. Se volvió loco. Empezaron a morir alumnos y al cabo de un tiempo el colegio lo exió. Se llevó a unos cuantos discípulos leales a la fosa de Ilinalta. Y desapareció. Mira, no me importa quién te haya pedido que busques la estrella, pero no se la lleves a Azura. Los de Aedra son malvados. Son la razón por la que Malin se volvió loco. Es que el que hago, también me parece, me suena raro, me suena tan malo. Cuando se agota, el artefacto sigue otra regla. Solo se pueden almacenar almas blancas en la estrella pertenecientes a criaturas inferiores. La magia de Azura no permite introducir almas negras. Al ser mortal, el alma de Malin era negra. De forma que parte de su trabajo era infringir las reglas de Azura. Fue poco antes de que... Bueno, ya te lo he contado. Azura no es un Daedra normal. Gobierna un reino entero en Oblivion. Cuanto más trabajaba Malin en la estrella, más lo conducía ella a la... No me acuerdo mucho de la historia de la Biblia. Me acuerdo de los portales y demás, pero no me acuerdo mucho. Había cosas que no existían. Después empezó a gritarles a los alumnos por palabras que no habían dicho. Entonces un día aparecí Malin había matado a un alumno. Y en un macabro momento de inspiración, comenzó a usar su alma para su trabajo. Seguro que el colegio opina lo mismo, pero... ¿Tienes idea de cuántas vidas inodentes se truncaron para que Azura pudiera vengarse? Para los Daedra no somos nada. Peones para mover, alabar y castigar como crean conveniente. Bueno. De acuerdo. Vamos. Muy claro. ¿Verdad? Es que lo de curarme de vampirismo, aquel pavo, acabamos mal. Quedamos mal con él. ¿Alguien ha marcado el mapa? Mapa Mundi. Eso es Solstay. Ah, vale. Ahí a la izquierda. Aquí. Encuentro la estrella de Azura. Vamos al lado de la Serradera de Media Luna. Ahora que hay un marcador. Esa más cerca. A ver. Nos orientamos. Va hacia ahí. Voy con la pata aquí. Vamos a ir rodeando el charco este. Se ha podido agradecerlo. Oh, un barquero. Un agente. Llevo años cazando. No creo que haga daño a nadie cazando furtivamente. Al Jarl no le va a faltar un ciervo en la mesa. ¿A que no? ¿Dragón? ¿Escucha dragón? Sí, hay algo por ahí. En el aire se mueve algo. Venga, Serrana. Que te quedas atrás. Aquí es donde me dicen, ¿no? Va a ser grina alta. Tiene que estar inundado, ¿no? El pescador, oro, panzabros, patata, poción de curación. Esta me la llevo. Y, guau, tengo mucho para llevar peso. O sea, dipcebo. ¿Lo puedo leer? Sí. Esto no me da nada, ¿no? Pero ya vale dinero. Puta, si es eso para ti. Vale, hay una puerta allá arriba. Espera, un momento. Tengo que subir. ¿No hay camino para subir? No. No hemos sigo. Cuidado, aquí puede haber dragos de estos. Dragos. Uy, espérate, un hechicero de estos. Hostia, hay mucho, hostia. Ahí está. Esta la levanta, Serrana. ¿Por qué tenías? Ajo, frutas. Y fe. Vacía. Así pide una gema. La hija de elfa. Ya me he tirado. Me voy a coger la gema. Y si se te hacía, luego robo un alma. Para curarme del vampirismo. A ver si me ha ocurrido de una vez. Por todas. ¿Esto qué es? Eh. Son platos. Nada más por aquí. La puerta. Hostia, mi león. Que estampa, Serrana. Envocada zombi, si me ha asustado. Un poquito acá. Un poquito acá. Arribito, gracias. ¿Eh? ¿Y el perro ese? ¡Hostia! Más fuerte, Serana, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! si yo también hola ¿qué tal tío? ¿cómo va la tarde? bueno el día la mañana por allí ¿quién va a mandar esos esqueletos? ¿hay alma? ¿escucho unas voces? por aquí bien también mucha calor pero bien de momento bien de vacaciones de vacaciones está bien ¿mucho curro allí o qué? ¿es que ahí sí salto? claro de aquí no salgo tío no hace nada tío esto solo hace la custodia pues seis días la verdad es que haces me pongo me pongo muy seguido y hay veces que tardo bastante de hacerlo tengo que coger una rutina tengo que coger una hora y decir hasta ahora bien lo que pasa es que con la calor también pierdes las las ganas esto lo tengo que tener y tú como vas ¿qué me cuentas? ¿qué me cuentas? ¿el esqueleto? estoy bien una rutina y pasa que por la noche cuando puedo streamear bien tranquilo a veces tengo mucho sueño o me queda viendo algún streamer y ya se me va a la sola venga va no tengo ganzuas para meterme la mazmorra esa sin ganzuas a ver si encuentro algún sitio ok muchas gracias vamos un principiante un principiante un principiante para mí me alza no tienes pero no tiene ni oro a ver ¿qué leías? libro de las puertas de tu dios y la gema esta espérate no hay llenas le voy a una gema completita con un alma dentro para curarme del vampirismo curación vigorosa pangia no hay no hay que vaya yo voy siguiendo caminos pero no sé ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? ¿qué ha atacado ¿qué había ahí? ¿esqueleto? ¿será no? está intratable ¿eh? joder ¿qué tiempo hace que gané el polio a William a Skyrim? un mes quizás dos meses pero no recuerdo que la tía fuera tan chetada ¿no? ¿al maestro? ha salvado por un escalón venga venga ah no pensé que era chelana pensé que era de chelana vacío raíz nudos no se va a partir no lo quiero vale pero este no tiene lo que queremos por aquí no hay nada ¿se ha muerto gratis este hombre? vale está guapo ¿no es eso? la imagen esa del esqueleto ahí está chula la miniatura ¿qué tienes? ¿qué leías? vale este sí me interesa me lo voy a llevar ¿vale? oro pero aquí no está donde busco yo la gemma esa no está aquí el camino que cogí a la izquierda era el incorrecto no, por aquí no hay estos son los calabozos vale el camino de la leche que voy a entrar por aquí eso es y hay enemigos oh si aquí no hay nada ey, ey, ey está en la sala del 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 PAO ese ¿por qué no me enseñan dónde está? joder este es el juego que pasa el tiempo y me sigue pareciendo la Oster vale aquí no creo que esté vale vale ahora me señala no va a encontrarla esperen vale me sale como completa la perfecto vale tenemos la estrella de Azura podemos entregarla o no ahí ya es cosa nuestra lo suyo sí debe de ser entregada pero claro es que son la hebra la hebra cosa mala o sea tenemos que enseñar al PAO este de Ibernalia no 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 vale vale tenemos dos opciones la llevamos a la capilla de Azura o sea vamos a que hemos encontrado en la posada allí me agacho nos metemos con la Zahedra un poquillo vamos vamos no pasa nada tampoco por un poco y si salen los demonios los matamos Azura Azura que alejo la estrella de Azura sabía que la señora del crepúsculo te había enviado por alguna razón entrégamela le pediré a Azura que restablezca la estrella su pureza original entraré en comunión con Azura mejor la bien Azura madre de las rosas diosa del atardecer y del amanecer el campeón que elegiste te ha devuelto tu estrella desea hablarte ella misma por favor coloca las manos en el altar y oirás su voz salvados mortal me has permitido guiarte por los velos del crepúsculo y has rescatado mi estrella de Malin Baren pero su alma aún reside en su interior protegida por sus encantamientos hasta que Malin no sea expulsado mi artefacto no te servirá de nada tarde o temprano la estrella volverá a formar parte de mi dimensión en Vivium pero dudo que tengas por delante el centenar de años que llevará no solo queda una opción te enviaré al interior de la estrella desterrarás el alma de Malin desde ti avísame cuando desees hacerlo mortal avísame y si no me das la opción esta espérate ahora no quiero entrar voy a grabar primero espérate que grabe y ahora entramos a ver si la tía te me va a quedar ahí por supuesto ahora sí ten fe mortal estaré observándote esto no me acuerdo a verlo ha hecho muy bien empezaba a tener hambre espera hay algo distinto en ti ¿y quién eres tú para desaviarme? he conquistado la mortalidad misma he escupido en los ojos de las señorías laédricas ahora este es mi reino he sacrificado demasiado para permitirte que me lo quites y que se escapa aquí vea porque no porque pega pero al morirse no tienen que morir los otros ¿deseas entrar ya en la estrella y expulsar el alma de mal alvare? sí es raro ¿no? pero sí sería que esperan matando a esos mientras el pavo huye ¿quién empezaba a tener hambre? espera hay algo distinto en ti ¿y quién eres tú? ahora este es mi reino este es mi reino para atrás no hay sitio pues a ver con la retaguardia no me van a venir ¡hola! en qué momento me han quitado tanta vida esta gente son más fuertes de los favos que aparecen por ahí que el mismo tío vienen los dos ¡no! ¡oh! vienen los tres brujo cuando más seamos esto lo pasamos voy a cambiar el grito voy a cambiar el grito voy a poner el grito ese que los tumbo forma de hielo pues quizás pero lo tengo en nivel 1 ¡hom! ¡ah! ¡ah! ¡hom! ¡ah! corralaísima espesa nada Si me matan me voy, ¿eh? Si me matan, me vuelvo a hacer bien. Este puede cogerme el arco, a ver si no me dieran, si me están dando no voy a coger el arco, este grito no funciona, si al cielo no le doy la gema esta, susurro de la obra, bolseterio, bolseterio, ¿no? No me sirve de nada, no me sirve de nada, bolseterio, embocado, hig, estos son... Ese es el dragón. Ah, no la cambié. No me sirve de nada, bolseterio contra estos. Me crucen, tío. Me crucen de una manera bestia. No lo entiendo. Ahí se queda azul, ¿vale? Adiós. En otro momento. Cuidas del vampirismo, cuatro días de como vampiro, sesenta. Qué jodienda, ¿no? Esto lo tenemos que hacer. Hacer un nuevo día. Esas son las completadas, ¿vale? Mata al líder bandido del... Guerra de invierno. Vamos a esa. La cosa más sencilla. No tan aparatosa como esta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mata. ¿Me lo dice o no? Oye, tío. Oye, tío. Oye, tío. No me dice la localización. Joder. Si no la tengo descubierta, a lo mejor no me lo dice, ¿no? Pues nada. Recupré la urna de la casa de los Viola Giordano en Ventalia. Me he dicho que repré un objeto de una urna de la de una casa casa de Viola Giordano en Ventalia. He de terminar el trabajo sin matar a ninguno de los residentes y sin que me pillen. Pase un tiempo... No lo voy a hacer porque me van a pillar. Hacemos el libro de cuentas, estarlo de marcas, en marcas. Voy a curarme del vampirismo y ya está. Fuera. Yo no sé por qué cuando marcas las cosas no le salen directamente en el... Antes te salían. A ver si no sale el dragón por quinta vez aquí en... En Mortal. Vamos a hablar con Phalion. Le rabé la última vez y se enfadó conmigo. Espero que la haya olvidado. Si has venido a comprar, tengo muchos hechizos a tu disposición. Pásala, por favor. Es que... He conocido a los Daedra. Es posible. Conozco un ritual. Cuando consigas la gema y la llenes, vuelve a verme y realizaré el ritual. Le concederé la vida a tu cuerpo muerto de vampiro. Y una gema de alma negra mortal. El hechizo... ¿El hechizo cuál era? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un pobrecillo por ahí y lo hacemos evidentemente esta gente los pobres, pues no vamos a buscar algún bandido por ahí ahí ven yo no lo he pasado como cualquier ciudad es que aquí hay soldados he venido al campamento de... no joder, he venido al peor sitio por cierto era mala suerte es que aquí cualquier cosa que haga viene el soldado y las señales están completadas ahí puede que tenga algo así me salen todos y todo eso vale, vale, vale eh... si? si tú lo dejas oh... no son drugs estos estos a lo mejor no me dan la... no me llenan joder, serana es que tienes que hacer lo que justo todo mal, eh todo mal no tengo que matar justo dandole el golpe o... no tengo que matar justo dandole el golpe o... no me llaman no me llaman Hostia, están liados los arañas Hostia, están liados los arañas En cualquier parte menos aquí Creo que los gigantes, a ver qué tal Bueno, están en oscuración Nosotros vamos a restauración Evidentemente me ha visto Poquita más El arco del sistema la tengo de trabajo Tenemos flecha de cero Hostia, qué tal y lo pega La Serena no la mata Pero Bueno, Serena ha podido morir Su historia ha acabado ya, creo Hayas Oh, esto va, ya va Va, no tengo No, no las ganzúas ¿Hay alguien más? ¿Es el que te acaba abajo? ¿No? ¿A arriba? No sé, era la arteria Le den al ojo Buenas flechas Aquí sube, aquí sube. Estoy disparando con las de hierro. Las hierro no hacen nada. Tenía que dar daño solo. Seguimos, no veníamos a hacer esto, veníamos a buscar un alma. No se lo que me ha liado aquí. Encuentro algún refugio de ladrones. Mira aquí, chingada. Los perros pedregonses son demasiado. Estoy con arco. Voy a llevar al pago con el arco, pero bueno. Aquí tiene que haber ladrones, sí o sí. Hostia. ¿De dónde sales tú? Ah, son los... Qué guapo, ¿no? Este sitio. Requiere ya, ¿eh? Muy bien. Estoy buscando una cosa y me sale otra. Me hice una nueva misión. Tengo que ver una cosa y me empieza otra. Saturación total. Ni tanta cosa he completado. Me parece mentira, ¿eh? Al gran ser este le voy a quitar el alma. Ya no, Dios. Por sea, por cuidarnos. Por tal, este hombre no va a notar nada. Soy un cabrón, tío. Era... Oscuración, ¿eh? Serana, vente. Vente conmigo, Serana. Vente. ¿Necesitas algo? Oye, a ver, a ver. ¿Esto funciona o qué? ¿De qué se trae? Estaré aquí. La muerte no es tan divertida como dices. ¿Pero qué haces? No lo mata. Toma el alma. Alma capturada. Oye, tía, te digo que estés quieta. Te invocazco a un cangrejo. Vamos a dejar huella en la historia. Sí, ya, ya, la dejamos. Mira, vamos con Falleon otra vez. Lo de pescado, está ahí tranquilo. Del Spalding me parece que estaba en el sitio donde el ritual ahora está solo. Era de noche. Era de amanecer entre las 5 y las 6, creo. Es que es la tercera vez que me voy a curar en el vampirismo. Y como veis la resistencia, cada vez que lo hago de esto, me sale que no tengo resistencia. Vamos a ir. Vamos a ir. Aquí mitad. Mortal es un lugar peligroso. Muy bien. Reúnete conmigo en el círculo de invocación de la ciénaga al amanecer. Expulsaremos a la criatura en la que te has convertido. Vale. Hasta la próxima. Ahí estoy. O sea, Serrano también va a dejar de serlo. Hostia. El hogar de los que no son nuestros ancestros. Responded a mi llamada. Igual que en la muerte hay nueva vida, en Oblivion hay un principio para lo que ha acabado. Llamo a mí ese poder. Aceptad el alma que ofrecemos. Al poner el sol fin a la noche, acabe la oscuridad de esta alma. Vuelva a la vida la criatura que ves ante ti. El ritual ha finalizado. Muchas gracias. Y ya bendiga el pecado. Vamos. Magia. Restauración. Construcción. Siempre. A la izquierda. Vale. Vamos a hacer misiones. Ahora estamos ya curados. Los números. Camino a las nórdicas. Tengo un montón de cosas por hacer. Venga, en varios. Vamos a alguna de estas. Esto nunca lo veo. Hay alguna cosa ahí que se me resulta incómoda. Me aprende la palabra de grito Duvenir. ¿El cuervo dónde estará? El cuervo. No sé. Vale. Las secundarias no me las marcan de ninguna manera. Espérate. En las secundarias hay que marcarlas así. Y ahora sí me salen. Vale. Muy bien. Recupero el cráneo de upback. Ahí me dio, tío. Guay. Una aventura chula va a ser, ¿no? Vamos a grabar. A ver que estamos curados. ¿Cuántas horas llevo? 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 Gracias por ver el video.